Continúa el debate y la preocupación por el alza de las cuentas de la luz. Un incremento en el precio de la electricidad que alcanzará hasta el 60% el año 2025. Según las proyecciones del informe de política monetaria del Banco Central, se espera que este incremento tenga un impacto directo en la inflación, la que irá en aumento durante todo el periodo del presidente Gabriel Boric. Según las proyecciones, la inflación cerraría en un 4,2% el 2024 y el 2025 en un 3,6%. Sin embargo, no sería un efecto permanente. Cabe destacar que el servicio eléctrico representa un 2,2% en la canasta de consumo de los hogares, es decir, del IPC. Pensamos que eso va a tener un impacto del orden de 1,45% en la inflación de aquí a un año más. Eso es un fenómeno que es puntual, que es transitorio, que está asociado más bien a temas regulatorios, pero que va a hacer que la inflación durante algún tiempo suba y esté algo por sobre la meta de inflación para luego converger hacia la meta del 3% hacia comienzos del año 2026. Una medida que tendrá un impacto directo en los consumidores, quienes durante este mes verán un aumento considerable en la cuenta de la luz, un alza que ha inquietado sobre todo a las pymes. El comercio ha ido constantemente a la baja. Hemos tenido meses que han tenido un alza pequeña, pero que no es lo que uno espera. Lamentablemente el comercio está pasando por situaciones complejas, sobre todo ahora con este tema de alzas que van a venir para el tema eléctrico, que también complejiza mucho el tema comercial, dado que hay muchos productos, las vitrinas utilizan la energía eléctrica, el comercio utiliza mucho la energía y eso obviamente va a hacer que también los costos en los negocios también sea algo que se tiene que manejar a través del gobierno, dar algún tipo de subsidios tal vez a los pequeños emprendedores para que ellos puedan subsistir y no tener que traspasar estos costos a sus consumidores. En este informe también se destacó la evolución de la economía local y el crecimiento de la actividad, la que provino de factores de oferta que han ido revirtiéndose, como el alza en el precio y demanda del cobre. Lo que se podría esperar es que de una u otra forma un precio del cobre como el que se está dando junto a un precio del dólar que pueda ser apreciado, podría constituir, por así decirlo, un punto de vista positivo para lo que significan las exportaciones de los productos y bienes agrícolas de la región. A pesar de estas cifras, las expectativas de precio de las empresas no cambian y para los próximos 12 y 24 meses se mantienen en 4 y 3,5% respectivamente.